¿Qué es el Instituto de Empresa? En el año 2003, hace 10 años, funda Avanza, convencido de la necesidad de mejorar la producción de las compañías a través de la externalización de servicios. Luis del Olmo, además, es el autor del prólogo del libro que tienen ustedes entre las manos. Sí, buenas tardes. Gracias por su presencia hoy aquí en la presentación de este libro, el outsourcing clave de competitividad. Gracias, Gonzalo, por tus palabras. Me ha encantado tu mensaje, estoy totalmente de acuerdo con ese enfoque. Y desde Avanza, aunque no somos una empresa de las grandes que hablábamos antes de empezar, tipo Resol, pero somos una empresa que nos estamos internacionalizando y que nos gustaría colaborar en este aspecto de colaboración con la universidad. Creo que es fundamental y creo que es muy importante en el futuro. Sí, yo soy ingeniero industrial y estudié en esta escuela y estuve sentado bastantes años en esas sillas y me estaba riendo internamente porque es la primera vez que me toca sentarme aquí y desde hace años me recordaba en este mismo aula estar sentado en esas sillas. Bien, yo en unos minutos quería hacer una presentación de lo que es nuestro grupo porque muchos de ustedes probablemente no lo conozcan. y si tuviera que definir, pues, qué es el grupo Avanza, pues lo diría en pocas palabras que somos un grupo especializado en el outsourcing. Somos un grupo que creemos verdaderamente en el outsourcing. Como decía José Manuel, pues nacimos hace diez años, este año cumplimos nuestro décimo aniversario, nacimos desde cero con ese enfoque hacia la externalización de servicios y con esa creencia en que era una tendencia imparable, no solo en España, sino en Europa y ahora también en Latinoamérica. Nosotros estamos en Latinoamérica y en Latinoamérica se empiezan a externalizar, pues, servicios como la limpieza, como la seguridad, pero sabemos que va a ser una tendencia creciente y cada vez esa externalización va a ser mayor. Cuando decimos que somos una empresa especializada en outsourcing, sí me gustaría decir también que el término de outsourcing hay que medirlo muy bien. Hay países, por ejemplo, en México, donde tiene una connotación negativa porque el outsourcing, pues, es, por decirlo así, pues, la sustitución de mano de obra barata en una empresa, ¿no? Entonces, nosotros el concepto que tenemos de outsourcing es el concepto moderno que aparece en este libro. Frente al concepto de, pues, a lo mejor, pues, una subcontrata que lo único que busca el cliente al contratar un servicio es que esa subcontrata, pues, le ponga mano de obra barata porque, pues, porque a lo mejor tiene otro convenio laboral y le permite tener, pues, un servicio a un coste menor. No, no es ese el concepto que nosotros defendemos. El concepto que defendemos es un concepto de verdadero outsourcing, un concepto que puede valer para las empresas como herramienta de competitividad en el que creemos fuertemente. Las empresas tienen que cada vez competir más y todas las escuelas de negocios ya dicen desde hace años que una de las herramientas para competir mejor es la externalización de las actividades que no sean núcleo o que no sean críticas dentro de una empresa. Ese es el concepto que nosotros definimos. Ese concepto que, bueno, pues, desde escuelas como Handy con su modelo de Trevol, desde Porter cuando hablaba de cómo podemos competir mejor con una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, pues, todo esto siempre apoya el concepto de externalización de servicios. Hay ahora ya en el siglo XXI una de las teorías más modernas de la Universidad de California, Berkeley, donde Tisi habla que para competir en un mundo tan cambiante como este, lo que él dice es que las empresas tienen que tener capacidades dinámicas. ¿Qué nos está diciendo? Estamos en un mundo que el cambio es continuo. Pero no es que el cambio es continuo, es que es un cambio cada vez más rápido. La tecnología cambia a velocidades insospechadas, los mercados cambian, los gustos del consumidor cambian y las empresas para competir lo que tienen que hacer es adaptarse continuamente a ese cambio, tener unas capacidades dinámicas cambiantes. Y, por tanto, para adaptarse a estos cambios tan rápidos, tiene que en su cadena de valor definir muy bien cuáles son las actividades críticas, centrarse en ellas, adaptarse continuamente al cambio y las actividades que no son críticas, dejarlas en manos de profesionales que las pueden hacer, como decías tú, Gonzalo, pues mejor y más baratas. Ese es el concepto nuestro, unir personas, procesos y tecnología. No solo es poner mano de obra, unir procesos, tecnología y personas para ofrecer a nuestros clientes esa herramienta de competitividad. Entonces, nuestro grupo somos una empresa, una multinacional española, nacimos hace 10 años, tenemos una facturación aproximada de 150 millones de euros y tenemos, pues en estos momentos hemos superado los 8.000 trabajadores en el mundo. Estamos presentes en países de habla hispana y de habla portuguesa, nuestro enfoque por ahora es al mercado de habla española y de habla portuguesa y estamos presentes en España, en Portugal, Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, México y Estados Unidos. En Estados Unidos estamos en Miami para atender el mercado de habla hispana, que es un mercado de 50 millones de españoles. En estos países tenemos diferente peso y hay unos en los que estamos más fuertes, otros menos fuertes y en distintas fases de desarrollo. Pues en Brasil tenemos en estos momentos mil y pico personas y terminaremos el año superando las 2.000. En Colombia tenemos 800 trabajadores, en Uruguay tenemos unos 400 y pico, en México tenemos 200 pero terminaremos el año por encima de mil. Es decir, que la presencia es distinta en cada uno de estos países. Pero sí la tendencia a la internacionalización la tuvimos clara y al segundo año de nuestra existencia vimos que teníamos que dar el salto y que teníamos que internacionalizarnos y yo creo que fuimos empresa pionera en ese salto hacia la internacionalización. Nuestra misión, nuestra misión, siempre digo yo que no es una frase marquetiniana que hayamos cogido de un libro y la hemos puesto ahí, no, nos define completamente y esta misión que ahí les hemos puesto define exactamente lo que somos. Queremos ser socios estratégicos de nuestros clientes, porque esas relaciones tienen que ser más fuertes que una relación pura de proveedor-cliente, ayudándoles a crear valor por medio de la externalización de servicios, que es lo que sabemos hacer, en lo que somos especialistas y en lo que creemos, conociendo sus necesidades, compartiendo riesgos, asumimos los riesgos y compartimos riesgos con nuestros clientes e implantando con nuestra profesionalidad y de un modo ético servicios especializados a su medida que hagan que nos perciban como una empresa diferente. Eso es lo que tratamos de hacer. Tenemos cuatro divisiones, Unitono, que es la empresa especializada en contact center, Avanza Ussourcing, Instituto Avanza y Avanza Servicios Sociosanitarios. Unitono, dentro de lo que es la tecnología, la nomenclatura anglosajona de Ussourcing o de BPO, pues es la empresa de externalización de procesos de voz. Es nuestra empresa especializada en contact center, tiene las más altas clasificaciones que hay en España y en los distintos países donde estamos, lo cual nos permite poder atender y dar servicio a cualquier tipo de cliente público o privado. Tenemos una tecnología que es a nivel mundial, es una tecnología voz sobre IP que permite tener call centers en cualquier punto del mundo. Pero nuestro enfoque y nuestra diferenciación en este sector y dentro de lo que es la externalización de procesos de voz es que Unitono está enfocado a la calidad. Este sector es un sector que en España tiene muy mala fama. Estamos todos hartos de que nos llamen y que nos llamen un sábado a las 8 de la mañana para vendernos ADSL. Este no es el concepto que tiene Unitono. Unitono siempre se centra en servicios de calidad y hacia eso es donde nos dirigimos. Tenemos todo tipo de servicios, servicios de atención al cliente, servicios de fidelización, servicios de venta, servicios de recobros, servicios de actualización de base de datos, pero en ese modelo nuestro de diferenciación hemos puesto en naranja tres servicios que nos diferencian de nuestra competencia y de nuestros competidores en esta externalización de procesos de voz. Primero, Unitono Social Contact Center. Puedo decir que somos la única empresa del sector que ha desarrollado una herramienta, un software propio que se llama Fénix, que nos permite atender las redes sociales como un canal más de un contact center. Ya saben ustedes que primero hablábamos de call center porque era un centro de atención exclusivamente telefónica. Después se habla de contact center porque son varios los canales que atendemos en la atención a nuestros clientes. Ya no solo es el teléfono, sino que es internet, sino que pueden ser otros canales como también faxes, como e-mails, etc. Bueno, pues nosotros hemos desarrollado una tecnología que permite atender las redes sociales masivamente. Masivamente, puede una empresa enterarse qué está pasando en Twitter hablando sobre ella o sobre su mercado. Supongo que dentro de poco nos lo copiarán. Es un programa excelente y digo que es excelente porque hasta nuestros competidores en Petit Comité nos dicen y sabemos que dicen que es un buen programa. El segundo servicio que nos diferencia es Unitono 5 Estrellas. Unitono 5 Estrellas es para la gente, para nuestros clientes que tienen unos clientes VIP, una segmentación de clientes que quieren que estén bien atendidos al teléfono y que están hartos de que les atiendan mal. Bueno, pues Unitono 5 Estrellas es un servicio enfocado para estos clientes que deben ser bien atendidos en donde nosotros garantizamos que no va a estar la línea comunicando, son líneas redundantes, en donde garantizamos que le va a atender un teleoperador especializado que le dé soluciones, que no tenga acentos y que tenga una experiencia considerable. Y la tercera de los servicios que nos diferencia en Unitono es Uniglobal. Uniglobal es una empresa especializada en la venta de servicios que tiene las certificaciones para poder hacerlo. Y entramos en Avanza Ushorting, igual que Unitono era voz, externalización de procesos de voz. Aquí vamos a hablar de Avanza como empresa donde ofrecemos externalización de procesos no voz, externalización de otro tipo de procesos, con ese enfoque a lo que nosotros decíamos, ese enfoque a la Ushorting moderno. Uniendo, como decimos, personas, tecnología y procesos para ofrecer a nuestro cliente el resultado de un servicio. Lo que hacemos nosotros es, primero, una labor, una especie de labor de consultoría, donde vemos en un servicio cómo es ese proceso de ese cliente, buscamos optimizar ese proceso, buscamos soluciones para aportarle a nuestros clientes, pero no nos quedamos en el concepto teórico que hace un consultor, sino que decimos esto es lo que nosotros hemos visto, esto es lo que proponemos y ahora somos capaces de implementarlo y somos capaces de ir siguiendo con unos indicadores, con unos KPIs, cómo va este servicio en un proceso de mejora continua, asumimos riesgos, si hace falta invertir, invertimos, y podemos flexibilizar totalmente su factura, porque no vamos a facturar por hora sombre, que es lo fácil, nosotros vamos a ser capaces de facturar por resultado, o por movimiento en un almacén, o por item leído, es decir, este es el concepto que más nos diferencia de otras empresas que se dedican a ofrecer exclusivamente recursos humanos. Y en esta división de externalización de procesos contamos con cuatro líneas de negocio, externalización de procesos administrativos y de back-office, externalización de procesos logísticos, externalización de procesos comerciales y externalización de soluciones auxiliares o de servicios auxiliares. Primero de ellos, voy a ir un poco rápido y a contar algún ejemplo que yo creo que es lo mejor para que se entienda. externalización de procesos administrativos, ¿qué es esto? Pues el sector bancario o el sector de hospitales cada vez externaliza más temas administrativos y temas de back-office. Nosotros somos capaces de hacer este tipo de externalización de procesos y un ejemplo, pues, concreto es para el Banco Santander, aquí en San Sebastián de los Reyes y también en México estamos haciendo una externalización de procesos bancarios de back-office que van desde gestión de cheques, gestión de avales o gestión documental y digitalización de documentos. En México tenemos ciento y pico personas que hacen este tipo de externalización de procesos de back-office para el Banco Santander. Externalización de procesos documentales, otro ejemplo completo, el Total Bank, que es un banco perteneciente al grupo Santander, perdón, perteneciente al grupo Banco Popular, está en Miami y en Miami lo que estamos haciendo es digitalización y gestión documental. La segunda de las líneas es externalización de procesos logísticos. Nosotros no somos ni seremos nunca un operador logístico. Los operadores logísticos son nuestros clientes porque a veces deciden externalizar la gestión de un almacén. Y nosotros podemos y sabemos externalizar la gestión de un almacén. No es poner personas, no es poner almaceneros y que la gestión la siga haciendo esta empresa. Es coger ingenieros que estudien cómo es el proceso de ese almacén, que busquen soluciones, que busquen mejoras a los procesos, que nos digan si tenemos que invertir en máquinas, en herramientas o en software y decirle al cliente, ahora la gestión es nuestra y somos capaces de facturar no por horas hombres, sino por paleta que hemos movido o por caja que hemos conseguido almacenar. Ejemplos de esto. Bueno, pues, por ejemplo, el almacén de mango de Barcelona, donde se reciben prendas confeccionadas en todo el mundo, lo gestiona Avanza. Avanza, recibe esas prendas que vienen confeccionadas por todo el mundo, prepara los pedidos para enviarlos a las distintas tiendas de mango. Es una externalización total de un almacén. También, además de externalizar almacenes, lo que hacemos muchas veces las empresas en sus procesos o en sus procesos industriales o en su cadena de producción, decide externalizar una parte del proceso de producción, por ejemplo. En una cadena de producción deciden externalizar el almacenaje. El almacenaje consideran que no es crítico y prefieren centrarse en optimizar su cadena de producción. Pues nosotros hacemos eso. Pues ejemplo concreto de esto. Hay una multidacional que se llama Sapa, en la Coruña, que hace perfiles de aluminio para ventanas por un proceso de extrusión. Pues en esa fábrica han decidido externalizar lo que es el empaquetado de estos procesos. Eso lo hace nuestra gente y conseguimos variabilizarle los costes y mejorar sus procesos y, por tanto, ofrecerle compartir ahorros. Y, por ejemplo, Saica, que tenemos aquí un cliente amigo de Saica. Saica, no sé si la conocen, es una empresa que tiene en Zaragoza la mayor fábrica de reciclaje de cartón de Europa. Yo tuve el gusto de visitarla y realmente es digna de ver la fábrica que tiene. Bueno, pues en esta fábrica, Saica es una fábrica de proceso continuo y Saica lo que decide es centrarse en las actividades de ese proceso continuo y externalizar actividades de su parque. Y en el parque de vehículos entran grandes trailers con su materia prima, con sus papeles y cartones para reciclar y somos nosotros los que con unas grandes máquinas descargamos los trailers, almacenamos y clasificamos esta materia prima y después alimentamos la fábrica de proceso continuo. Y facturamos a Saica por tonelada de papel alimentado a su fábrica. Esto es lo complicado. Y esto es lo bonito de lo que decimos, como entendemos nosotros, el outsorcio. La tercera línea es soluciones o externalización de procesos comerciales. Y aquí lo que hacemos es ayudar a las empresas, por ejemplo, con redes de venta para ayudar a lanzar productos. Redes de venta también que dirigimos nosotros, que estudiamos las rutas y que las gestionamos nosotros. También tenemos captura de datos, personas que hacen encuestas. Ejemplo concreto de esta línea. Nielsen, la empresa multinacional de paneles de consumo, ha decidido externalizar en el mundo su red de campo y Avanza le está llevando en estos momentos en España toda su red de campo, que son los auditores que van por las tiendas y los supermercados comprobando si se han vendido más cervezas que Heineken, que cervezas Mao, o que se han vendido más Coca-Colas que Pesicolas. Pues esta externalización la hemos hecho. Hemos tenido que invertir en tecnología mejor que la que tenían ellos. Hemos comprado unos ordenadores portátiles que mejoraban la productividad. Hemos estudiado rutas y en estos momentos 300 personas en España de Avanza visitan 7.500 puntos de venta comprobando cómo están esos consumos almacenando los datos en un ordenador central que después le pasamos a Nielsen. Bien, esto empezamos hiciéndolo en España, después lo hicimos en Portugal y estamos empezando a hacerlo para Nielsen en México. Y la última línea dentro de lo que es la división de externalización de procesos, no de voz, pues es los servicios auxiliares. Bien, aquí tengo que decir que aquí es más difícil encontrar procesos, puesto que estamos hablando de servicios más sencillos, que van desde servicios de recepción, de ordenanzas, de azafatas, aunque sí hay una cierta tendencia también a buscar servicios integrales. Por ejemplo, en soluciones de ocio y cultura, la gestión de teatros. Pues en distintas ciudades de España, en Madrid, en Logroño, en La Coruña, estamos gestionando teatros. Son servicios, repito, más sencillos, pero son servicios que incluyen la venta de entradas, los taquilleros, los acomodadores, incluso los que venden palomitas. Y lo que llamamos facility services, que son servicios de recepción y de atención en edificios corporativos. Pues, por ejemplo, Avanza lleva todos los servicios de recepción de las sedes que Gas Natural tiene repartidas por toda España. Y ahora vamos a hacerlo con Iberdrola. Muy bien, pues con este concepto, tengo que decirles que no tenemos competencia. Tengo que decirles que el año pasado, en un año de crisis para España, Avanza servicios, Avanza Ausorting creció un 25%. Y no tenemos competencia con este enfoque de Ausorting. Sí tenemos competencia con los servicios de bodyshopping, los de poco valor añadido, donde solo vendemos personas, donde tenemos que facturar en horas hombre. Ahí sí hay una competencia atroz. Las empresas de trabajo temporal crean sus divisiones de servicios y se enfocan en este mercado, pero siempre con un concepto de venta de personas y venta de horas hombre. Todas esas multinacionales no serían capaces de ofrecer un servicio que tiene que facturarse por tonelada de papel o un servicio a Nielsen que tiene que facturarse por item leído en una de sus tiendas o un servicio que tiene que facturarse por palet movido dentro de un almacén. Entonces, este es nuestro océano azul y por ahora no tenemos competencia con este enfoque de externalización de procesos. Muy bien, el Instituto Avanza es nuestra empresa de formación. Hemos empezado formando a nuestros propios trabajadores. Como decíamos, ya hemos llegado a los 8.000 trabajadores repartidos por el mundo y es muy importante formarlos. Hemos empezado formando a nuestros trabajadores internos y de repente algunos de nuestros clientes nos han pedido que les formemos a sus trabajadores y así empezó el Instituto Avanza a crecer. Podemos dar cursos de formación tanto presenciales como online y tengo que decir que con una calidad excelente, con unos profesores excelentes y lo digo también objetivamente porque los comparamos cada vez que hacemos cursos conjuntos. Con unos profesores excelentes. Nuestra empresa internamente no se puede permitir el lujo de hacer cursos de formación que no sean totalmente exitosos y aprovechables. No tenemos tiempo para formación mediocre y así lo hacemos con nuestros clientes. Profesores excelentes para que esos cursos de formación realmente sean aprovechables. Y también por diferenciarnos en un mundo de competencia, el Instituto Avanza, viendo que ahora las empresas lo único que les interesa es vender, pues ha creado un producto que es la Escuela de Ventas, el nombre que tenemos, el Retail Academy Force, pero bueno, es una academia de ventas que, viendo que las empresas lo que les interesa es vender, es un servicio enfocado a ayudar a esas empresas, sobre todo a empresas de retail, para que aumenten las ventas en sus canales de distribución, empresas que tienen muchas tiendas o que tienen estos canales de distribución. Por último, nuestra última diversificación son los servicios sociosanitarios. Creemos que es un sector que hay que estar ahí, un sector que está creciendo y un sector también donde se puede, con este enfoque de outsourcing, donde podemos ofrecer nuestra profesionalidad. Aquí lo que hacemos, pues son servicios de ayuda a domicilio, son servicios de gestión de residencias de personas mayores y son servicios de teleasistencia que tienen bastantes sinergias con nuestra división de call centers. Nada más, espero que con esto hayan podido entender un poco más lo que hacemos. Siempre digo que cuando presentamos nuestra empresa y hablamos de todos los servicios parece que son cosas muy diferentes, pero todos estos servicios tienen una raíz común que es ese enfoque de externalización, ese enfoque de outsourcing, donde unimos procesos, tecnología y personas, donde optimizamos esos procesos, se los ofrecemos a nuestros clientes, compartimos riesgos con ellos y le damos un resultado. Muchas gracias. Muchas gracias Luis.